He pasado por el valle de la muerte y al gritar tu nombre vuelvo a renacer me he sentado a la sombra del olvido mas tu luz radiante me hace comprender que soy la justicia de Dios que mi cautividad que todos caerá al mil a mi diestra mas sigo confiado no me tocará no me tocará pues mi fe no está basada y en los comentarios y en el que dirás él me ha hecho vencedor y a su diestra me ha sostenido solo tu gracia me ha sostenido solo tu gracia me ha sostenido tu me ha hecho comprender que no tengo que temer que no tengo que temer que mi fe es suficiente y vencer solo tu gracia solo tu gracia solo tu gracia me ha sostenido yo me ha sostenido yo me ha sostenido tu gracia se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene he pasado por el valle de la muerte y el grito en tu nombre vuelvo a renacer vuelvo a renacer me sento a nuevo a la sombra del oído mas tu luz radiante me hace comprender que soy la justicia de Dios en mi cautividad quizón caerán mira en mi diestra masivo poseado no me tocará pues mi fe no está bastada ni los comisarios ni el ejerirás él me ha hecho venceros y a su miestra me sentó solo tu gracia me ha sostenido solo tu gracia me ha sostenido me ha sostenido tu gracia que no tengo que creer que mi fe es suficiente que mi fe es suficiente solo tu gracia me ha sostenido solo tu gracia me ha sostenido no importa lo que digan no importa lo que hagan nada me tendrá me ha sostenido no importa lo que hagan que mi fe es suficiente te lo gracia Solo tu gracia Solo tu gracia Me has concedido Me ha venido y grito Tu poder se hace más fuerte Y tu gracia es el poder Que Jesús tiene Que Jesús tiene Solo tu gracia